Canelo Álvarez revela que buscará subir una vez más a las 175 libras para pelear con Dimitri Vivol. El campeón indiscutido de las 168 libras confesó que no expondrá sus títulos con el ruso. Hay que recordar que este 6 de mayo el monarca indiscutido de los pesos supermedianos Saúl Canelo Álvarez estará de regreso en los encordados para enfrentar dentro del estadio Akron al pugilista británico John Ryder. Sin embargo, el verdadero objetivo del mexicano es poder enfrentar una vez más a Dimitri Vivol. Y es que Canelo Álvarez sigue con la idea de demostrarle a todos sus detractores que sigue siendo el mejor libra por libra del mundo y que su derrota con Dimitri Vivol fue simplemente debido a un mal momento que vivió, algo que no justifica, pero que comenta que le afectó demasiado. Aunado a esto, el propio Eddie Heer comentó recientemente que Canelo Álvarez le habría dado la indicación para que empiece a negociar con Dimitri Vivol y así cierren la revancha lo antes posible. Luego de que se dijera que Dimitri Vivol buscaría quitarle sus cetros a Canelo Álvarez en las 168 libras, fue el propio Tapatío quien le confesó a Fight Up TV que la única manera de que se dé este combate será en las 175 libras y no en los super medianos. Y es por esa razón que intentará llevar a cabo esa revancha con Dimitri Vivol. ¿Quién ganaría? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.